Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Chepe Diablo, Kingpin Chepe Diablo está involucrado con todo aquí. Cualquier persona... ¿Cíticos? Cualquier persona... ¿Expresidentes? Él mandó fondos a Funes, a la campaña de Funes. ¿Financió la campaña de Funes? Sí, es un hecho. E insisto de forma directa, yo creo en la buena fe del fiscal. Yo creo en la buena fe del fiscal general y que quiere hacer las cosas bien. De vez en cuando alguien me pregunta, Danny, piensa que necesita tener, si sigue aquí como Guatemala. Siempre yo estoy diciendo, no. En este momento hay esperanza dentro de políticos de Estados Unidos y en la población salvadoreña, en una figura de un fiscal nuevo que viene y avanza a golpe, digamos, guerrero. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.